Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy venimos aquí para traer los productos terminados del mes pasado, del mes de junio. Como veis, tengo la bolsa a tope y algunos productos que tengo por aquí por la mesa, así que no me demoro mucho más en la intro que comenzamos para que no se haga el vídeo eterno. Vamos a comenzar por los productitos que tengo por aquí en la mesa. Uno de ellos es un gel de baño que me encanta esta línea de geles. Se trata de los geles de ducha de revueles, estos así, los fruity, ¿vale? He probado el de frambuesa y mora, si no recuerdo mal, y otro más que recuerdo me gustó mucho, coco y piña, creo que fue o algo así. Y ahora he cogido el apricot and peach, el melocotón y albaricoque. Creo que tiene que salir alguno más, que está por aquí, creo, sí. Este de aquí, que es el de aguacate y leche de arroz. Como veis, estoy probando toda la línea de estos geles de ducha, que me ha gustado mucho, pero si tengo que quedarme con alguno de ellos, me quedo con los dos primeros que probé. Con el de, sobre todo, frambuesa y mora y el de piña coco. Esto, bueno, pues no ha estado mal probarlos, pero no me agrada tanto el aroma como los dos primeros. Por otro lado, pasamos a la línea de Monoi del cabello, ¿vale? Se trata de la marca Binatural y, como os comenté cuando hice el haul, cuando compré las cositas, estoy usando la línea al completo, champú, acondicionador y mascarilla. Pero lo primero que se me ha gastado han sido el acondicionador y la mascarilla. El champú lo tengo todavía en uso, por lo tanto, bueno, pues lo veréis próximamente, imagino. Pero, bueno, ya os adelanto que es una línea que está genial, que para cabello seco o rizado, o, digamos, dañado también, porque, bueno, ayuda un poco a reparar. Sobre todo esto es para darle forma al pelo, por lo tanto, yo sobre todo lo recomiendo para cabello ondulado o rizado, ya que ayuda a hidratar y definir. Y la verdad es que sí, me ha gustado mucho el acondicionador, bueno, pues como siempre es algo más ligero, la mascarilla es un poquito más densa, por lo que yo usaba poquita cantidad. Y la verdad me ha dado para dos meses todo el tratamiento y el champú, incluso dos meses y algo, me queda ya poco. Pero, bueno, ahí podéis ver algunos restitos de las paredes que han caído al fondo. Y, bueno, pues aparte no huele a monoi como tal, así que si no sois muy... No os gusta mucho el monoi, huele como a producto de peluquería, ¿vale? ¡Ay! Como a producto así bueno de pelo, pero no a monoi como tal, ni a coco así que, digamos, que echa para atrás. Así que, de verdad, yo os recomiendo esta línea si tenéis el pelo rizado. Bueno, también tengo de esta línea, de esta marca, no es un gel, sino que es una crema para definir el rizo, para peinarlo, ¿vale? La crema para peinar y darle forma y ya, digamos, sería el último paso. Pero esa todavía ni la he empezado prácticamente, la usé una vez y como ya tenía otro producto abierto del estilo, pues la dejé un poquito apartada para terminar ese producto que ya tenía abierto. Pasamos a un tónico también de la marca Redwell, que como veis es una marca que me gusta mucho. Es este de centella asiática. Lo tengo todavía en un soft, pero lo he desbotado en un botecito pequeño de spray, porque me es más cómodo aplicarlo de esa manera. Contiene, ya os digo, extracto de centella asiática y no lleva alcohol, cosa que para un tónico facial, genial, porque no resecaría la piel. Y bueno, nos dice que es un tónico facial con extracto de amamelis, que ayuda a limpiar suavemente y tonificar la piel, actuando para eliminar el exceso de sebo, estirando los poros y purificando la piel de la grasa acumulada y la impureza. El extracto de amamelis es derivado de la planta del amamelis y ha sido usado como tónico natural para la piel por año. Tiene un efecto prominente, ayudando a reafirmar la piel, la calma y reduce los poros, y además de limpiarla. También está enriquecido con extracto de centella asiática, que ayuda a calmarla y restaurarla. O sea que es bastante completo, es un bote bastante de 400 mililitros, bastante grande. Y bueno, pues me ha gustado porque me refresca la piel, no me la hidrata como tal, pero sí que me ayuda a regular un poquito el pH antes de poner nuestro tratamiento en sí. Y bueno, pues un tónico que está muy bien, a buen precio y sin más. Una espuma de afeitar que es de hombre, la compro en Mercadona, pero yo la uso pues eso, me da igual que sea de mujer o de hombre, suelo probarlas todas. Y la utilizo sobre todo en las piernas, porque así me ayuda a que no se me irrite en exceso la piel tras el rasurado. Así que bueno, esta es la Sensitive. Antes había otra que era de aloe vera y alantoína, no sé si os acordáis que esa me fascinaba. Pero bueno, la han retirado, cambiado el formato, etc. Y bueno, pues ahora me he cogido otra ya así de mujer, que ya os contaré. Pero bueno, esta pues sin más, una espuma que respeta la piel, que no me la irrita, o sea que muy bien. Me deja rasurar perfectamente, sin ningún tipo de problema. Y muy bien también. Aceite vegetal de almendras, que lo suelo utilizar mucho tras enjabonarme y, bueno, tras ducharme, ya sabéis, antes de secarnos la piel, para hidratarla. También a veces me hago mascarillas para el pelo. En fin, la uso un poco para todo. Para desmaquillar quizás los ojos, si quiero hacerme algún bifásico casero, pues me funciona muy bien. Y siempre suelo tener por casa el aceite de almendras. Vale, otro gel de baño, que en este caso lo hemos utilizado en casa para las manos, ya que lo he puesto en el dosificador del jabón de manos. Este es de la marca Agrado, que bueno, este tuve el gel de manos en sí, de esta misma línea de fresas dulces, que es 100% reciclable el envase, nos dice que son 94% los ingredientes naturales y que es vegana. Como os comenté en su día, el olor, bueno, pues es una fresa, bueno, que ni fun ni fa. Me esperaba otro tipo de olor, por lo tanto, bueno, pues me gusta, porque es un olor fresco, dulce, pero, bueno, pues sin más, ¿no? ¿Que lo cogería? Pues sí, porque está bien, para las manos y tal, sí que repetiría con él. Quizá para el cuerpo no, porque me suelen gustar otro tipo de aroma y, bueno, pues, ya os digo, sí que repetiría, pero no me ha encantado. Pasamos a un gel limpiador facial que me ha sorprendido para bien, porque, bueno, ya sabéis el problemilla que tengo yo con el ácido hialurónico, que normalmente, cuando me aplico este principio activo en la piel, me suele dar reacción. Y, bueno, pues quizás si va en una proporción mínima en los ingredientes, pues no me hace tanto mal. En este caso, os hablo de este gel limpiador facial de Revuel, que contiene ceramidas y además está enriquecido con ácido hialurónico. Y me ha ido muy bien, la verdad es que limpia muy suavemente el rostro, no lo agrede, no lo daña para nada, no lo reseca y para las mañanas me ha ido genial. Me ha gustado mucho y era una textura cremosa, ¿vale? Tipo cremita, que luego ni hacía espuma ni nada por el estilo. Y si hacía, era una leve cremosidad, una leve espumita de esta así cremosa, que, bueno, ya os digo, me ha ido muy bien, me ha funcionado genial y bueno, pues está estupendo. Mi tratamiento para el cabello y la uña, esta era la última caja, así que ya lo he terminado. Es de Elvora, el fase 3, bueno, Fortederma, en este caso, pero bueno, lo que viene siendo la empresa como tal es Elvora. Y bueno, pues aquí, no sé si alcanzáis a ver, sale por 17.50, pero yo normalmente está al 20% y si te lleva dos envases a su precio real, te regalan el tercero, o sea que hay promos en los que puedes adquirirlo más rebajadito de precio. Como dije anteriormente en el anterior productos terminados, es un tratamiento que hay que tomarse las tres cajitas, son una especie de perlas, cápsulas, como queráis llamarlo, que te las tomas por la mañana, una al día, y bueno, pues hace el efecto, te ayuda con el pelo, a que no escapa más fuerte, a que no se caiga tanto, a retrasar, digamos, el periodo de la caída, a fortalecer la uña, en fin, para la piel también nos ayuda y tiene un alto contenido en vitaminas y minerales, contiene magnesio, contiene aminoácidos y ácidos grasos esenciales. Digamos, bueno, aquí nos pone un listado ¿vale? de todo lo que contiene el producto, pues contiene aceite de pescado que viene siendo omega 3, contiene aceite de borraja, omega 6, L-cistina, vitamina B1, B2, B3, B5, calcio, vitamina B6, biotina, ácido fólico, en fin, un montón de principios buenos para el organismo. Así que yo repito con él porque llevo muchos años tomándolo. Y vamos, que le veo beneficio, es decir, que me noto el pelo pues más voluminoso, digamos, más frondoso, la uña más larga, ya no se me parten tanto, así que genial. Unas toallitas que bueno, las uso pues indistintamente como siempre digo para limpiar swatches, para el tocador, en fin, para zapatillas, para un sinfín de cosas. Estas son sobre todo toallitas íntimas que también alguna vez las he llevado en el bolso y funcionan muy bien, pero yo no suelo limpiarme con toallitas, papel y listo. Son mías degradables, estas son las pH 3.5 extra de protección y listo, ya os digo. Bueno, sin más, un gel hidroalcohólico, ¿vale? Que esto, bueno, pues ya es básico, esto ya se ha quedado con nosotros y yo lo utilizo un poco pues quizá para antes de maquillarme o por si salimos de casa y en ese momento no nos podemos lavar las manos, en fin, para lo que normalmente antes con el virus pues se utilizaba, ¿no? Cremita de día que repito y repito, esta es la de Body Shop, la de vitamina E, que es de frambuesa y me encanta. Es para todo tipo de pieles, es una textura gel que se absorbe súper bien, deja la piel estupenda, hidratadita, confortable, me gusta mucho y he repetido ya en dos o tres ocasiones, o sea que ya os digo que es porque sí, realmente me encanta, para mi piel mixta funciona genial. Otro limpiador que me vino en una Primor Box, esta es la mini talla de Zetafil, me lo llevé de viaje y luego ya en casa lo he finiquitado, este concretamente es el de alta tolerancia, no comedogénico, no tiene perfume y bueno, era una mini talla de 29 mililitros que me ha dado quizá para una semana y media, casi dos, con esto hay que utilizar una mínima cantidad, pese a que sea un limpiador facial, es tipo cremoso, no hace para nada espuma, es muy respetuoso con la piel, limpia bien, deja la piel suavita, hidratada, ya os digo, porque no hace espuma, y bueno, pues cuando ya retiras todo el producto que yo lo suelo retirar aplicando agua directamente, pues deja la piel genial, me gusta un montón y ya he usado con ese dos envases y va muy bien. Una mascarilla facial de IDC Institute que me ha gustado mucho porque refresca la piel, la hidrata, la deja muy confortable, bastante luminosa, es una pasada, la volveré a comprar por supuesto, esta de pepino, que ya os digo, sobre todo me noto mucho frescor, incluso sin tenerla en el frigorífico, que si la tienes mucho mejor porque es un extra, pero que si no la tienes en el frigorífico también te va a refrescar, ahora a lo mejor quizá hay que meterla más bien en el frigorífico, pero en invierno te refresca aún sin meterla, porque suele estar fresquita y ya os digo, relajante, refrescante, súper bien, el tejido es muy gustosito, muy suave y bastante finito, se adapta muy bien al rostro, así que me ha gustado, me ha, vamos, me sorprendió mucho. Un desodorante que me ha ido bastante bien, es este de Bavaria de algodón, tenía un olor neutro, un olor a limpio, cuesta 1,25 y es, el envase como veis es un tipo al de Nivea, es de Rolón por supuesto, que yo siempre utilizo de Rolón y bueno, pues no me ha irritado, me ha protegido súper bien, claro que es antitranspirante y yo es que tengo que usarlo antitranspirante sí o sí, porque he intentado probar otros que no lo son o que no llevan aluminio y no me sirven, huelo, así que yo necesito el antitranspirante sí o sí y ya os digo, pues está muy bien, me ha encantado y por supuesto lo cogí en Primor y creo que lo volveré a coger. Un agua termal de Avene, ¿vale? o de Avene, es esta de aquí que la he usado para antes de maquillarme para preparar el rostro antes de poner la base era muy fresquita, no la solía tener en el frigorífico, ¿vale? Dice que es calmante y desensibilizante y eso desensibilizante o sea que ayuda a a decir a cuando tiene a lo mejor un brote pues que no te pique la piel, que se vaya rebajando un poquito la rojez que ayuda a calmarte la piel y ese escozor que solemos tener cuando a lo mejor nos viene un brote de acné pues sí que ayuda, ¿vale? porque yo la he usado en alguna ocasión que he tenido algún brote feo por las mejillas y la barbilla y tal y me ha ayudado bastante, me ha calmado, me ha refrescado la piel y me la ha preparado súper bien. Es para pieles sensibles también porque no tiene nada de perfume, es fresquita y me ha gustado mucho, vaya. Y por último dos productos, uno de ellos es una fragancia que como siempre os digo os dejaré las notas o bien en la caja de info si consigo poner el enlace y si no en la pantalla es esta de Joyce de Oriflaine y esta concretamente de esta línea de fragancia Joyce tenemos tres, una que es rosita, una que es color aguamarina o si aguamarina como azulilla y otra que es verde esta concretamente es la rosa, vale, yo solo tengo la rosa y la no sé si es la azul o la verde pero vaya, solo tenía dos y la rosa pues me ha gustado la he terminado la primera porque digamos era la que menos me gustaba y la otra como me gustaba mucho pues la que tenía un poco más reservada que de hecho la tengo más o menos por aquí y ya voy a empezar otra vez a utilizarla me gusta mucho el envase porque creo que es un envase pues muy digamos lujoso o bueno muy también minimalista no sé es muy elegante me gusta mucho el aroma era como un poco dulzón pero luego dejaba como rastro era bastante intensito la verdad pero ya os digo yo para describir aromas soy malísima y las notas peor aún así que os lo dejo como he dicho o bien en la caja de info o bien por la pantalla las notas de este perfume por si queréis echarle un vistazo y ya para finalizar os enseño que hemos terminado este aceite esencial de geranio que lo utilizamos sobre todo para hacer el spray anti mosquitos me funciona súper bien y llevo este el segundo tarrito que terminamos nos gusta mucho porque nos da para hacer muchos botes de spray anti mosquitos y bueno pues aparte se puede utilizar para otras cosas para aromaterapia en fin para otros menesteres de hecho aquí os puedo decir que es un aceite esencial tónico astringente hemostático antiséptico cicatrizante analgésico repelente de insectos diurético antidepresivo estimulante de la corteza suprarrenal equilibrante hormonal desinfectante y cicatrizante o sea casi nada lo podemos utilizar para un montón de cosas cuando nos duele la cabeza a lo mejor ponernos un poquito aquí porque es analgésico por lo tanto nos va a dejar un poco a reducir el dolor cicatrizante lo podemos poner en herida en rajita etc no sé para un montón de uso y bueno pues esto sería todo por este vídeo de productos terminados ya está la bolsa otra vez vacía esperando llenarla porque ya tengo esperando algunos productos ya terminados para el siguiente mes que sería este de julio que lo veréis como siempre en agosto así que nada sin más espero que os haya gustado que yo sé que estos vídeos de productos terminados os suelen gustar bastante y tiene bastante buena acogida pero bueno quiero hacer otro estilo de vídeos que si que si veis este vídeo completo y llegáis hasta aquí pues me podéis comentar abajo que os apetece ver que tipo de vídeo o que estilo de vídeo queréis ver por aquí por el canal no sé os doy quizás alguna idea si a lo mejor probando productos nuevos o haciendo algún primeras impresiones algún no sé maquillaje con productos antiguos no sé cualquier cosa que se ocurra abajo en comentarios o espero y os voy leyendo ¿vale? para así bueno pues de cara a septiembre ver un poquito para darle un aire fresco a esto y dejar de subir pues en los típicos vídeos ¿no? así que ya no me demoro mucho más ni me enrollo y os doy un besazo enorme espero que estéis teniendo un feliz verano que hace un calor tremendo pero bueno espero que los que podáis lo estéis disfrutando y nada un besazo enorme y hasta el próximo vídeo chau